Y seguimos con estos espacios realmente muy esperados por todos nuestros televidentes y oyentes de la 104.1 porque nos dan la posibilidad de conocer los precandidatos que van a estar participando de la FASO. Y en este caso más precandidatos que nunca porque forman parte de la única interna o PASO que se va a dar aquí en Tantil. A la FASO van todos, pero aquí ellos dirimen efectivamente en la FASO quienes van a ser los candidatos a concejales. Son los precandidatos por el espacio de Marcos Nicolini que van a competir con el espacio del doctor Lunghi y vamos a presentarlos. Arrancamos en primer lugar con Juana Echazarreta. Está Cristian Salvi en segundo lugar. Tercer lugar para Silvina Parodi. Nicolás Herr. Y en quinto lugar Viviana Fernández. Y Sergio Ferreira. Seis por una cuestión de espacio físico. Hay más obviamente. Por ejemplo, solo la vamos a nombrar porque cumpleaños a la serie. Solo por eso. Natalia Chacón hoy cumpleaños que no la vamos a escuchar, pero la tenemos por acá. Así que solo porque cumpleaños la nombramos. Si no, no. Pero... Bueno, y arrancamos charlando con Juana que la conocemos desde la ciudad por su gran compromiso y trabajo. Pero bueno, contanos por qué esta incursión en la política acompañando a Marcos Nicolini. Bien. Yo hace ya unos cuantos años que no me encontraba conforme con la realidad que veía a la hora de las elecciones. Y esta cuestión de que si vos no cambiás el método, el resultado final no va a cambiar. Y empecé a participar haciendo fiscalizaciones. Y eso me fue llevando a que me interesara más por todo el sistema político. Bueno, he ido trabajando en muchas instituciones intermedias, como ustedes saben. Con el Consejo de la Aluminación de Origen, el DOT, con mucha interacción público-privada. Y bueno, llegó la propuesta de Marcos para formar parte de su lista. Y la verdad que me pareció que era un buen momento. Un buen momento no solo para Tandil, sino para todo lo que va a venir de acá para adelante para nuestro país. Así que lo tomé, lo pensé, no mucho, pero la verdad que me tiré la pileta y bueno, acá estamos. En esta primera ronda de charla les preguntamos quiénes son, qué hacen, por qué han decidido. Algunos son más conocidos que otros en el ámbito público. Entonces, la primera ronda está. Después vamos a hablar de propuestas. Exactamente. Después vamos a hablar de propuestas. Bueno, el segundo, el candidato en segundo término es muy conocido porque es el titular del Auday de ANSES. Entonces, Cristian, contanos un poco por qué te decidiste. Bueno, yo ya llevo tres años en la gestión y estoy muy interesado en dar un salto a la política propiamente dicha. El Consejo Deliberante es el espacio en el cual se debaten las políticas públicas de la ciudad. Y me parece que una contribución que podemos hacer es desde el Consejo para tener un proyecto de una ciudad en la cual todos vivimos. Es la manera de mejorarla, es el Consejo Deliberante. Por eso he aceptado con mucha alegría esta propuesta de Marcos, creo en el recambio y en que la política es el instrumento para modificar la realidad. Bien. ¿Puedo hacerte y hacerle una pregunta fuera de regla? Sí, a ver. Esto es fuera. O sea, podés decirme no te la contesto y está todo bien porque no era la idea. ¿Te trajo problemas esto con ANSES? No, yo que sepa no. Se han comentado, pero a mí nunca nadie me dijo nada formalmente. Yo sigo trabajando, en este momento salí de trabajar con horas particulares que son una licencia que tenemos, o sea, como si fuera el médico. Está muy clara la diferencia entre la gestión y la actividad partidaria desde el primer día y así que yo sigo trabajando como siempre. Silvina Parodi, en tercer lugar, bueno, queremos conocerte, a qué te dedicás y por qué incorporarte en esta lista. Bueno, yo nací acá, pero viví siempre en Buenos Aires, así que soy de los nacidos no criados en Tandín. Llegué en el 2009, soy abogada, trabajo por mi cuenta y la verdad me llegó el ofrecimiento de integrar la lista de Marcos Nicolini a través del partido Integrar de Mauricio D'Alessandro y lo vi la verdad como una oportunidad de poder sumar. Había bastante, mucha sinergia en las plataformas de los dos partidos. Es mi primera incursión formal en la política. En Buenos Aires estuve trabajando en ONGs, tipo Poder Ciudadano, participando en la vida FIME y todo, pero en forma, digamos, formal es el primer acercamiento. Y una forma de contribuir, porque uno vino a Tandil buscando calidad de vida y encontré una herramienta quizás para devolver en algo lo que ha recibido. El doctor Nicolás Kerr, bueno, conocido en el ámbito público también porque fue funcionario del gobierno de Lungui en atención primaria, ¿qué te ha decidido Nicolás, bueno, hacer una incursión nuevamente en la gestión pública? Mira, me parece que básicamente un poco el compromiso. Uno trabaja y no termina de cubrir todas las expectativas que quiere, ¿no? Y yo venía charlando informalmente con Marcos, te diría, en los últimos cuatro años para que en algún momento se surgiera algo, apoyarlo. Y, bueno, llegó esta propuesta y me parece que es necesario una renovación en un montón de proyectos que uno tiene y que la plataforma de Marcos, digamos, todo lo que hay en la plataforma, en la parte de salud que a uno le corresponde, es muy buena y muy interesante para desarrollarla y ser útil para la sociedad, ¿no es cierto? ¿Te quedaste con ganas de hacer cosas cuando te fuiste de la dirección? Sí, lo que pasa es que tuve una situación personal, que era de enfermedad y, bueno, no fue todo completo como uno hubiese querido. Entonces, vamos a charlar ahora con Viviana Fernández. Bueno, la misma pregunta. Miren, para mí, yo estoy trabajando para el Ateneo desde que se inició, soy docente, docente activa, y me parece, creo, profundamente en el recambio. Y necesitamos también, aparte del recambio, la alternancia, sería la palabra. Pero lo que necesitamos es una reconstrucción del tejido social y desde la educación es donde más se ve. Y la verdad es que soy... la educación es transversal a todas las propuestas, no voy a hablar de propuestas ahora, pero el recambio es necesario porque necesitamos una mirada más profunda, ni siquiera es más fresca, es más profunda, sobre lo que nos está pasando, sobre el entramado del tejido social. Y yo consigo a Tandil, es una reformación profesional, consigo a Tandil como una muy bella escuela, muy bella escuela, hermosa. Con lo mejor que puede tener, pero está fallando la parte humana. Estamos débiles ahí. Sergio Ferreira es candidato, es precandidato en sexto lugar. Contanos un poquito, Sergio. Bueno, mi nombre es, bueno, como lo decía vos, soy Sergio Ferreira, soy entraliano, me dedico al gremio de la construcción. Pero lo que me lleva a todo esto, también soy maestro de escuela bíblica, de joven, he trabajado mucho con la problemática de la inundación, de toda mi zona cuando vivía en Entre Ríos. Así que conozco de cerca toda la problemática de los inundados, he estado trabajando siempre en esos sectores. Luego vine a los 18 años cuando en mi provincia estaba pasando a mi ciudad, mejor dicho, estaba pasando por mucha dificultad en el tema laboral, estaban cerrando muchas fábricas de jugo, entonces me hablaron de Tandil, no sabían ni lo que era. Así que a los 18 años vine a Tandil, me pude erradicar rápidamente y bueno, y seguí en lo mío. Sí, como maestro de escuela bíblica, trabajando con los chicos del barrio, dándole un... en ese momento la crisis del 90 era... aparecían chicos a casa a pedir un poquito de pan y esas cosas, así que de a poquito fui trabajando con los chicos. y bueno, pude ser también trabajar en los comedores comunitarios. No porque sea algo que me enamore, sino por la necesidad más que nada. Yo siempre dije que los chicos, cada chico tiene que comer con su papá, su mamá en la casa. Pero bueno, siempre estuve en ese frente. La moción que estamos escuchando son los precandidatos a concejales, desde el primero al sexto, en el espacio de Marcos Nicolini. Y seguimos conociendo la lista de los precandidatos a concejales, acompañando a Marcos Nicolini. Y bueno, este es el segmento donde vamos a hablar de propuestas, propuestas locales. Les pedimos que se puedan llevar a cabo, algunas, porque no vamos a llegar con todos los pensamientos. Toda la plataforma no va a dar. Que seguramente deben tener. Juanita, arrancamos con vos. Creo que lo que pasó el viernes con la firma del tratado con la Unión Europea de Libre Comercio, marco no antes ni un después, sobre todo pero no soy intermedia como Tandil, donde desde el Consejo vamos a tener que trabajar mucho en facilitar los medios, los mecanismos, ordenanzas y todas esas cuestiones que ayuden a que nosotros podamos tener una ciudad donde las empresas que están y que tengan que reconvertir, reconviertan, a traer nuevas inversiones y tratar de ofrecerles un anclaje de normativas y de ordenanzas para lo cual se sientan atraídos justamente para estar en Tandil. Y tengamos que trabajar, digamos, en eso. El tiempo ya está corriendo. Va de 2 a 15 años las adecuaciones de las empresas, pero la verdad que en un enclave como está Tandil, como sea intermedia, con una diversidad que tiene productiva, que cumple un 55% la base agropecuaria del PBI, pero hay otras que también pueden acompañar, la verdad que el trabajo va a ser grande. Y yo quiero estar orientada a eso porque creo que tenemos un futuro muy, muy promisorio si realmente adecuamos la ciudad a la atracción de esas inversiones para poder acercarnos a un mercado de 800 millones de personas, que no es poco. La voz de Juan Echa Cerreta ahora es Cristian Salvi. Bueno, varias cosas. Antes que nada decir que el Consejo Deliberante va a ser también apoyar todas las medidas que marco como intendente, que tenemos un montón de propuestas, también lo queremos invitar a los vecinos. Estamos por lanzar una página web donde vamos a escribir todas nuestras propuestas. Este es un proyecto de propuestas, antes que nada de superación. Particularmente yo tengo un especial interés en contribuir a lo que podría llamarse la modernización del Estado. Nosotros podemos ver que el Estado Nacional tiene estándares de calidad de la gestión pública que no lo tiene ni la provincia ni el municipio. Sí lo tiene la Ciudad de Buenos Aires. Creo que tomando experiencias comparadas, nosotros podemos darle un valor agregado a la ciudad, ya dejar de compararnos con vecinos como La Barriga, como Ayacucho, como Azul, y empezar a pensar, por ejemplo, lo que se ha hecho en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y empezar a implementarlo en Tandil. Y el Consejo Deliberante, como decía hoy, es el espacio donde las políticas públicas de la ciudad tienen que aprobarse y decidirse. Así que ese es uno de mis mayores intereses. Y relacionado con esto también, por ejemplo, la cuestión relativa a los recursos humanos del municipio. Las organizaciones hoy saben que su mayor capital es el capital humano. Creemos que tenemos que promover y capacitar a los trabajadores del municipio. En general, si uno toma encuestas o indicadores, hay un gran índice de insatisfacción de los empleados municipales. Nosotros creemos que los trabajadores que son felices en su trabajo, que están bien remunerados y que están capacitados, van a brindar mejores servicios a los ciudadanos de Tandil. Así que creo que esa es una de las grandes cosas que nos debemos como comunidad política. Bien. Escuchamos ahora a Silvina Parodi. Bueno, en mi caso hay varias propuestas de la plataforma de marcos que son muy interesantes. Una particularmente se refiere a aumentar y diversificar el transporte público en la ciudad de Tandil. Por transporte público me refiero a la ciudad se ha extendido y muchas veces el transporte no llega a todos los lugares. Incluso se citaban casos comentados por los consejeros escolares de chicos que salen del colegio a la una y a veces el colectivo pasa cuatro veces al día, tienen que quedarse tres horas esperando hasta que pasa el próximo transporte. Y otra cuestión que me parece interesante relacionado con eso es el tema de las, que hace el transporte en la ciudad, el tema de las sendas en las bicicletas, que ha habido casos de accidentes últimamente y poder implementar el tema de sendas seguras para poder desplazarse, que hace una mejor calidad de vida en la ciudad. Vos venís del espacio de Alessandro, traés como se manda. Vengo del espacio de Alessandro, exactamente, vengo un poco con el bicicleta, pero no solamente por eso es como una forma hacia la calidad de vida de la ciudad, o sea, que se ha implementado ahora en Buenos Aires, con sus, creo que traído un poco también de afuera, pero creo que sería algo importante sumado que realmente la ciudad se ha extendido mucho y el transporte público no cubre todo lo que ha crecido. Seguí siguiendo el mandato de integrar también, obviamente. Bueno, doctor Nicolás Ger. Y bueno, ¿de qué voy a hablar yo? De prevención, seguramente. Desde el Consejo Deliberante, ¿cuál es la propuesta? Desde el Consejo Deliberante, dentro de la plataforma hay estos sistemas de prevención, sobre todo me gustaría hablar de lo que es el alcohol adolescente, que tenemos una gran problemática, pero combinándolo con lo público, con lo privado, con la educación, con el CPA, con un montón de actores sociales, porque nosotros desde la medicina no logramos resolverlo, sino hay muchos actores sociales dentro de la sociedad y comprometer a todos los actores sociales porque estamos teniendo una problemática. X. Hace 7 años, en los últimos 7 años, la Argentina aumentó un 50% el consumo de alcohol en un chico menor de 14 años. Entonces, eso es destruir cerebros, básicamente. Con lo cual, me parece que uno de los proyectos sería trabajar sobre eso, básicamente. Después hay varios más, pero esto es una problemática importante que estamos teniendo y que hay que trabajarla, y muy fuerte, con varios actores sociales de Tandil, ¿no? Bien. Viviana Fernández, te escuchamos. Bien. Bueno, venida de la docencia, la parte de educación. Fundamentalmente, me interesa sumarme al trabajo desde el Consejo Deliberante en el programa La estuviera Restituto de Joga, y la Guardia Catalina se debe trabajar con la educación. Es probable que se pueda pensar que falló la prevención, pero es mejor que lleguemos con el Estado tarde, pero lleguemos y es necesario ya. Y, por supuesto, el tratamiento vinculante de las escuelas municipales, que tiene que estar en una muy buena lista de consejeros escolares que ya están trabajando, que tenemos que trabajar con ambas escuelas. Estoy repitiendo mucho la palabra trabajar. Pero es la realidad, la idea es trabajar desde el consejo. Debemos ordenar, legislar desde la comuna que las escuelas municipales y las escuelas provinciales puedan ser vinculantes, podamos trabajar en conjunto. Y también la necesidad de una escuela especial municipal. Eso como propuesta desde el consejo. La voz que escuchaban era de Diana Fernández y ahora Sergio Ferreira también, con algunas de las propuestas con las cuales le gustaría llegar al consejo. Sí, con lo que decía ella también, con los chicos en riesgo. Yo siempre trabajé con los chicos en los barrios de mucha pobreza, de mucha necesidad, barrios en riesgo. Tengo algo especial con ellos, digamos. En pocos días yo voy a estar viajando al Chaco, al Impenetrable también, a llevar ayuda. Pero cuando vuelvo a Tandil se puede hacer mucho, no es tanto lo que falta. Porque uno ve tanta necesidad en otros lugares, pero aquí, con esta ciudad tan hermosa y a veces hay barrios que están golpeados más en esta situación por la necesidad de... Hay gente que no tiene vivienda o que no come, no la está pasando bien. Así que estaría acompañando y trabajando en todo lo que más se pueda por el que menos tiene. Bien, bien. Bueno, hemos tenido un panorama... Sí, dale, dale. El color no es circunstancial. Viviana tiene el color rojo, a lo que están escuchando, parece un suéter rojo. El suéter rojo. Bien. Bueno, ahí está la aclaración. No quiero preguntarle el reto por qué se puso el color que se puso. No, no, no. Eso es otro tema, la emanaríamos, la complicaríamos. Bueno, quedan presentados todos. Esto fue apenas un panorama, pero para ir conociendo, vamos trayendo aquí a la ciudad de los diferentes partidos que se van a estar presentando y, como decíamos, en este caso son las únicas PASO cumpliendo como... Claro, todos van a la PASO, pero quienes dirimen efectivamente la PASO, los únicos son ellos, el espacio de Marco Nicolini y el espacio del doctor Lugni.